de las raíces históricas de todo este conflicto y yo te agregaba la pregunta de cómo variarán las relaciones, porque aparentemente hay una simpatía entre Donald Trump y Putin. ¿Va eso a suavizar el trato entre estos dos países y las negociaciones comerciales? Bueno, ciertamente si no se precipita un escenario de guerra nuclear antes de que Trump tome el poder y aún después de tomado el poder Trump, yo creo que la línea proyectada es precisamente la de recomponer el orden mundial a través de una relación de las grandes potencias, no va a ser a través de los organismos multilaterales. El orden multilateral fracasó, la ONU fracasó. Haití es un estado fallido, la ONU es una organización fallida. Es que la ONU tuvo culpa. No, no, fracasó. Eso está a la vista de todo el mundo. ¿Cómo se va a recomponer el orden sin que venga un conflicto mundial? Yo creo que va a venir a través del sistema de conferencias donde lo que llaman el concierto de las grandes potencias. Vamos a ver Estados Unidos, China y Rusia dominando el orden global. Quizás en otro plano integren a la India para buscar más balance. Pero el esquema dentro de la ONU, eso fracasó. Trump cree mucho en las relaciones personales. Él cree en las relaciones país-país, no por grupos. Él cree mucho, no, pero cree mucho en las relaciones personales. De jefe a jefe. Yo te voy a mirar los ojos, tú me vas a mirar los ojos y nos vamos a poner de acuerdo. Es un esquema, un poco, vamos a decir, primario, pero en cierto contexto puede funcionar mejor que la diplomacia, porque usted recuerda aquella definición que dio Lord Salisbury de la diplomacia. La diplomacia, el diplomático es un hombre honesto enviado al exterior a mentir por su país. Entonces, el mundo de la diplomacia es un mundo de enredo, de claroscuro, de combinaciones, de entretelones. Y entonces, entonces Trump va a la diplomacia directa. Él es muy práctico. Va a la diplomacia directa. Yo creo que Putin está esperando que Trump tome el poder. Y creo que Selenky lo sabe y muchos, los ingleses y los franceses lo saben. Y eso va a revertir, va a implicar que Estados Unidos le va a retirar el apoyo a la aventura de mantener una guerra en el corazón de Europa. Tú decías ahorita que Francia, Inglaterra... Eso va a tener un costo y lo va a pagar Ucrania. Lo va a pagar Ucrania porque en realidad Ucrania nunca debió prestarse al juego. Los países pequeños tienen que tener mucho cuidado porque las potencias juegan a nivel mundial en muchos tableros. Esas son las guerras próximas. Hay un tablero en el centro de Europa, en el este de Europa. En el mundo islámico. Hay un tablero en Medio Oriente. Hay un tablero en África, especialmente subsahariana. Hay un tablero en el Caribe. Hay un tablero en la región Asia-Pacífico. Y las potencias grandes con presencia mundial o con proyección mundial juegan en esos tableros. Los países pequeños tienen que saber cómo van a administrarse. Porque si no lo hacen bien, pueden quedar encredados en esos juegos de potencia y las consecuencias las pagan de mala manera. Mira el caso de Cuba. Sí. Sí. Cuba entró en una contradicción con Estados Unidos. Y al entrar en esa contradicción con Estados Unidos, se alineó con la Unión Soviética. Y precipitó la crisis más grave de la Guerra Fría. Sí. La crisis de los misiles. Pero el pacto Kennedy-Khrushchev sirvió para proteger a Cuba. Y después que cayó la Unión Soviética, los mismos Estados Unidos no tenían ningún interés en un cambio de régimen en Cuba. Porque la dictadura cubana le garantizaba ciertos elementos de seguridad en el estrecho de la Florida. Eso se ha dicho. Sí, es verdad. Por eso ellos... Y en América Latina, muchos países empezaron a convivir con la dictadura. Y fíjate lo que pasó. El abandono de Cuba, sometido a un régimen totalitario, aún después de la caída de la Unión Soviética, ha terminado haciendo metástasis en Venezuela, en Nicaragua. En muchos países del continente se ha sentido, más que en la Guerra Fría, cuando Cuba apoyaba a las guerrillas, apoyaba a los movimientos revolucionarios, más que en la Guerra Fría. Lo de Venezuela es una tragedia. Oiganme, lo de Venezuela es una tragedia. Una tragedia que tiene ya 20 años. Pero ahora mismo tenemos un escenario aquí complicado. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que Trump y su equipo han mandado desde el primer gobierno una señal muy clara. Nosotros no queremos dominar el mundo. Nosotros queremos un repliegue ordenado a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra frontera, a la zona natural de influencia de ellos, que es Norteamérica, Caribe y eventualmente todo el continente. Eso es lo que Estados Unidos va a procurar. Porque a los otros les resulta demasiado costoso y es insostenible. Lo explica muy bien ahora un libro que yo recomiendo. Vale la pena leerlo. Un libro que se llama Derrumbe, la caída de Occidente, la caída de Occidente. Es un libro de Emanuel Top. Tiene el mérito de haber sido el que había pronosticado el derrumbe de la Unión Soviética. Cuando nadie pensaba que podía derrumbarse en la forma en que se derrumbó, Emanuel Top lo describió y se dio unos años después. Ahora, él viene advirtiendo que en Occidente se ha producido, especialmente en Estados Unidos y en Europa, una caída del pensamiento innovador, del pensamiento crítico, del pensamiento racional. Y habla del pensamiento cero, la falta de cualificación de las élites occidentales. Es una de las causas de la caída de los imperios y de las civilizaciones. Entonces, en Estados Unidos eso se ha dado. Eso se ha dado. Y lo que acabamos de vivir con los demócratas, Óyeme, lo confirma. Pelegrín, ¿qué cambia con el gobierno de Trump respecto al problema dominicana-Aití? Mira, con Kamala Harris sabíamos que íbamos directo a un gran problema. De hecho, todavía el riesgo es muy alto. Muy alto. Eso, si están haciendo lo que están haciendo en Ucrania, dispuestos a escalar el conflicto hacia una confrontación nuclear, el núcleo que está conspirando en Washington, que lo menciono siempre, la diápora haitiana, el caucuco afroamericano, los sectores radicales del Partido Demócrata, encabezados en esta ocasión por Obama, porque Biden definitivamente que no tiene mucho control de lo que pasa. Ese grupo yo creo que va a precipitar la crisis. Pero hay otros actores que están interesados en precipitar la crisis. China y Rusia, por ejemplo. Fíjate que ayer objetaron la transformación de la misión de paz, de seguridad policial a una fuerza de pacificación. Lo mismo que la minuta que no hizo nada. Pero ellos ya la habían objetado, que mucha gente no se da cuenta. ¿Quién fue que ejerció el veto a esa misión? Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Ellos en el Consejo de Seguridad pusieron los argumentos. Aquí Petro dijo, se han perdido un millón de proyectiles, 5.56, misiles de Israel, cohetes, explosivos, granadas. Y por otro lado, Maduro dice, no oponemos a una invasión disimulada. Pero se forma en el LACELAT, en oposición a la posición de Irfan Ali, se forma una alianza entre Colombia, encabezando ese grupo con Petro, Xiomara Castro de Honduras y nada más y nada menos que Real González. Es el comité de los tres países comisionado para el monitoreo de la crisis haitiana. Entonces estaban opuestos. Puestos trabajando para reventar a la República Dominicana. Óyeme, no, para que estalla la crisis en la isla, porque esa crisis en la isla va a ser otro dolor de cabeza para Estados Unidos. Nosotros somos los afectados. Óyeme, va a ser otro dolor de cabeza para Estados Unidos. ¿Qué quiere China? Fíjate, vino una misión del vicepresidente de la Asamblea Popular ahora en estos días. ¿Cuál era el objetivo principal de ello? Que la República Dominicana se comprometiera a no reconocer en ningún caso a Taiwán. Pero tú coges la lista de países. Mira, China está en los BRICS y la mayoría de los países que son de los BRICS tienen una oficina de relaciones. Sin embargo, aquí en esta zona, China quiere implantar un doble rasero. China no le dice a Rusia, mira, retírame de esta oficina. Ni le dice a la India, retírame de esta oficina. Ni le dice a Brasil, retírame de esta oficina. Por eso que tú dices que los países pequeños... Pero aquí sí lo dicen. ¿Por qué? Porque no es por Taiwán, ni es por República Dominicana. Es porque ellos quieren decirle a Estados Unidos, tú ves, tú no controlas ni siquiera tu zona. Y le quieren decir al mundo, Estados Unidos es una potencia impotente. Está en caída. Ni siquiera controla su zona. Obviamente eso es meternos a nosotros en una contradicción. Y es jugar una política internacional peligrosa y irresponsable. Porque tú estás jugando con la suerte de dos naciones y de toda una región. Claro, ellos dirán, bueno, pero lo mismo están haciendo con nosotros allá, con la zona. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Taiwán no es Haití. No es lo mismo. No es lo mismo. Me alegre y se nos acabó el tiempo. Dame un minuto de cuál es el panorama entre lo que está pasando con Haití y cómo nos afecta. Mira, yo creo que el pueblo dominicano tiene que prepararse para librar una batalla heroica, épica, como nunca ha tenido que librar. Se necesita mucha unidad nacional para poder enfrentar esta situación. Hay un fracaso evidente de la misión internacional. Hay contradicciones internas en Haití. Ese veto de Rusia y China van a atizar el conflicto. Y nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado al grupo ese que está en Washington compilando contra la República Dominicana. Si nos unimos, podemos enfrentar mejor esa situación. Un país unido, gobierno, oposición, todos los sectores de la vida nacional, sabiendo que hay que asumir una cuota de sacrificio. Hay que asumir una cuota de sacrificio. Pero si no lo hacemos, si el liderazgo vacila, se llena de miedo, se devuelve, claudica, va a ser una hecatombe. Porque al final el pueblo dominicano se va a sentir traicionado por sus élites, por sus clases dirigentes y vendrá una revolución. Yo veo muy difícil la situación, indudablemente. Para terminar, 30 segundos, ¿por qué crees que en los países del norte de Europa están entregando, según ha salido, no sé si es cierto, instructivos en caso de una guerra? Bueno, porque el que vivió la Guerra Fría sabe que esa es una posibilidad ahora cada más cercana. Ahora mismo estamos viviendo un momento que puede ser, de hecho, uno no conoce todas las interioridades, pero puede ser más crítico que la crisis de los misiles. Sí, puede ser, porque aquello se resolvió. No, y hay más actores con armas nucleares. Las armas son más letales. Y el riesgo de actores no estatales que te produzcan acciones terroristas con armas de destrucción masiva es alto. El mismo plan de eliminar al presidente Trump. ¿Tú crees que está descontinuado? No, eso está ahí en la mente de mucha gente. Bueno, ya tendremos que hacer otro programa cuando comience el gobierno de Donald Trump, porque así como tiene esta agenda antiglobalista, también tiene muchos actores dentro de su gabinete, ya nombrado incluso, que ha sido bastante variado, que dependen de la globalización, estos tecnócratas. Así que todavía no está muy claro cuál va a ser la línea, aunque además que Trump es impredecible. Y también eso influye. Pelegrín, vamos a ver qué pasa. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí analizando el panorama internacional. Nos faltó la parte de Inglaterra y Francia y cómo atizaron que ya eso es para continuarlo en otro programa, lo de Ucrania. Volvemos la semana próxima, amigos. Así que será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!